¡Viva la justicia de los trabajadores colombianos! ¡Viva, viva, viva! Bueno, a nombre del Comité Nacional de Paro, de las organizaciones sociales, políticas, las defensores de derechos humanos, de la bancada alternativa, que hoy, en esta juntanza con la NINCA, debemos hacerles conocer este proclama. El gobierno de Iván Duque continúa desatento, y cuando no, cómplice de abusos y asesinatos cometidos por miembros de la Policía y el Ejército, de las graves masacres de líderes y líderes asociales, excombatientes de las FARC, firmantes de la paz, jóvenes, mujeres víctimas de feminicidio, comunales, afros e indígenas. Situación que explica nuestra exigencia para que se respete y garantice el derecho a la vida. Se cumplan los acuerdos de paz y se restablezcan las negociaciones con el ELN. Nos negamos a la guerra y a la invocación del gobierno de hacer prisa en los acuerdos de paz. Escenario que vivimos y nos está imponiendo la violencia política. En especial demandamos y exigimos garantías para la protesta y movilización social. Y rechazamos la brutalidad policial y militar con que el gobierno nacional la ha venido agrediendo. Exigimos del gobierno de Duque el respeto a la democracia y al Estado Social de Derecho. Con lo tanto, rechazamos sus actuaciones dictatoriales de corte fascista, tales como el desconocimiento y desacato de los fallos y el accionar de la justicia. En especial de las altas cortes y de la jurisdicción especial para la paz. La eliminación de los contrapesos institucionales con la cooptación de los órganos de control. Así como también la de ignorar el Congreso de la República en su obligatoria consulta de aprobación a la presencia de militares gringos en nuestro país. De igual manera, reclamamos de parte del gobierno nacional, además del cumplimiento de los acuerdos que se ha firmado con las diferentes organizaciones sociales, la negociación de empleo de emergencia para atender las necesidades apremiantes de la población agudizadas en medio de la pandemia. En materia de salud, renta básica, subsidios de nóminas a las militimes, defensa de la soberanía, seguridad alimentaria y producción agropecuaria y campesina. Protección a la mujer y a las diversidades sexuales y étnicas. Matrícula cero y subsidio a la educación privada. La no alternancia. Derogatoria de los decretos de emergencia y del decreto 1174-2020, que flexibiliza el trabajo y niega la posibilidad de una pensión para las nuevas generaciones. Y de los demás decretos de emergencia que afectan negativamente a los colombianos. Situación que se suma al desconocimiento que hizo de los 13 ejes temáticos y los 104 puntos de empleo presentado en medio del paro del 21-M. Rechazamos el proyecto de ley 010 del 2020 que se presenta como una reglamentación de la ley estatutaria 1751-2015. Este es un retroceso mayor a la garantía del derecho fundamental de la salud. Estamos en la peor de la crisis del país, atendido por uno de los peores gobiernos. Y por eso, en esta convocatoria del paro del 21 de noviembre, hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a las organizaciones sociales y políticas, a las organizaciones comunitarias, campesinas, de trabajadores, para hacer la profunda inconformidad e indignación. Y por tal, exigir vida, democracia, paz y negociación del pliego de emergencia. Nuestro respaldo y compromiso a todos los sectores sociales en conflicto y en especial con la minga social, sindical y comunitaria del sudoccidente. Con la huelga de los trabajadores del Cerrejón, el movimiento sindical de los petroleros, con el movimiento de la salud que hoy muestra como el gobierno ni siquiera ha protegido a los trabajadores de la salud en medio de la pandemia. Y obviamente, el magisterio que está en las calles. Compañeros y compañeras, esta COCAMA proclama, busca precisamente unir a todo el pueblo colombiano, porque la lucha de los jóvenes, estudiantes, campesinos, indígenas, debe moverse en torno a la unidad. Hoy necesitamos la unidad para que todo el pueblo colombiano concorde a este gobierno fascista. Gracias compañeros. ¡No, no!! ¡Crero más no esiserableienie! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias.